Bien chicos, les quiero mostrar un nuevo servidor donde van a obtener 20 dólares próximamente por ser la F-Top. Este servidor abrió el día... ¿Qué día es hoy? A ver, déjame checar. Abrió el día 26 miércoles, yo estuve en Wondersouth, así que próximamente les voy a poner un clip. La modelo que abrió fue Kidmap, miren, le voy a mostrar un poquito. Bueno, aquí está la modelo de Kidmap, miren, quiero que vean el lobby, lo vamos a hacer un estilo de review, por decir así. El servidor va a estar otorgando 20 dólares a la F-Top por si alguno de ustedes quiere venir a viciarse. Por el momento va a dar rangos, en este video van a tener un sorteo de 3 rangos si no me equivoco. Así que necesito que comenten, dejen un like y comenten su link de paso, ¿vale? Van a estar participando de un rango y bueno, acá tienen, miren, por ejemplo, acá tienen las crates donde pueden obtener rangos, gift cards y pueden obtener armas demasiadas OP. Bueno, aquí tienen las kill rewards, las code, las heal, wow, las heal están re rotas, bro. Y aquí tienen las habilidades, las habilidades necesarias y justas para jugar Kidmap, verga, puta, recién suena el teléfono. Ahora a continuación yo les voy a dejar un clip de lo que fue en el soft. No hice casi mucho porque hicimos más PvP que todo, queríamos ser la F-Top, pero ya nos superaron lejísimas y somos Top 4. Y la Top 1 se la revisió, así que seguramente si ustedes ven este video, seguramente se la vieron avisar por la F-Top y ganar sus 20 dólares o los G-Kids, los rangos totalmente gratis. La expi la van a tener en la pantalla, tanto en la descripción, por si quieren jugar, pasarse por el servidor, las redes sociales también lo van a tener en la descripción. Y bueno chicos, disfruten del video y nos vemos en otro video. Voy a entrar, voy a entrar, F-Create, barra reclame, barra C, bien, Roger, F-Lite-Cashiva, F-Deal, bueno vamos a clamear por lo menos. Bien, F-Claim, se supone que acá tengo que poder clamear, tengo que saltar ese aquí. Ahí está, me dejó, F-Claim, me dio P el chabón. Nos guiamos a FallTrap, mira, barra mod, barra F-Map, vamos a abusar ya que nos dio P, vamos a abusar que te parece. De aquí, ¿será que tiro el server? Pero antes que entre, voy a tirar el costo. Barrita, barrita, set, cero, tengo miedo, ¿lo doy? No pasó nada. Nos hagamos a top 1, oh, sí, sí tengo. Ah, lo puedo agarrar cuando yo quiera. Eh, barra soul, eh, nable, es que no tiene un abilities. Ah, ya sé, barra crear, barra CR, give, key, edivan, abilities, 64. Ja, 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 me estoy dando las llaves. Y cuando me dan todavía la ability, 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 aquí está. Y listo. A ver, tienen segunda chance, switcher, look ingot, ragged, rst, webgun, ragged ability, guardian angel, exoctibon, cocaína, combability, pokebar, invisibilidad, resist y fast. Esas son todas las abilities que tienen. Y listo, una combatia, similar las líneas,uber ¿33? También tienes los que vez aグávez, capacidad analisaise el trdo del blanco pegado. Y listo, cuando charger, grandes líneas son las manos, podrás separar con Lynas son todas las habilidades a vig κarmapán oorge. Una de Kirchés de la symbolero chingada, caber glicos, es una de erk dış. San Bernardino, el Sr. Barrio de Subertas en freedom de arte, Y ya está. Y ya está.